El secretario de Vialidad y Transporte del Gobierno de Oaxaca, Carlos Alberto Moreno Alcántara, señaló que los recursos económicos destinados para la ejecución del proyecto Sistema Integral del Transporte, Citibus, se mantendrá para que el próximo gobierno que encabezará Alejandro Murat lo concluya. Por tanto, confirmó que la administración de Gavino Cue no podrá concluir la obra. Sin embargo, dijo que los recursos están etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por ello, los recursos están garantizados. De acuerdo a fuentes extraoficiales, el Citibus plantea una inversión de 1.200 millones de pesos, de los cuales 509 millones corresponden a infraestructura, 125 millones por 43 unidades de transporte, 22 millones de pesos a equipamiento vial, 73 millones de pesos a predios para terminales y patios, es decir, 729 millones de pesos en inversión pública y 400 millones de pesos de capital privado, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.